Quiero arrebata y quiero arrebata y quiero arrebata shaped Salimos con los gantes, la mala que me frena con mediante Yo con un PES DE treinta que te borró el caguo alante Que estabas detenido gracias de yo. Estoy picante whatever´s curándome el juego y a terror lato y poniendo Lo que tu eres la pared de las paradas no las estoy viendo Calambre por las pitas, tu jebo lo que esta entregando Flora para mi blog en mi coreoz talestando Con una nota hierapi no andamos adivinando Y gee by by evade أي, played by create que me quiero arrebata Whitey play by prende Party pa' prender que me quiero arrebatar Party pa' prender Party pa' prender Party pa' prender Party pa' prender Mi pano dejo un ato de velito Pa' que vea que uno la corre y la tola no demito Activo con lo verdaderos que nunca tan quito Y siempre en alta en oseo pa' manga los muñequitos Los fronés peleando con vela yo la corrí Con los chukis que son de por aquí De tu coro me moví porque son traicioneros De frente son tu amigo y después la te meten en el cuchillo entero Party pa' prender 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 Me puse rapiajo. Poneme pa la movie tu sabes me voy a pegar. Buscame eso que es ferve, tu sabes me voy a burlar. Con todos los yuki que vienen de tiempo atrás. Party pa prender, Party pa prender, Party pa prender que Me quiero arrebata. Y Hablo que ha estado con mami y a mi me tripea. Muéveme esa chapa que lo hacemos donde sea. Mientras me lo mama quiero verte pilonea Mi huevo esta es Laxita, pon tu culo pa que vera Tu dices que me aguantas Ven toma la volanta Yo tengo una alta Que del cago no te saca Yo se que era una gata La leche se te saca Tu quieres si no te o se es el malo que te mata Party Va a prender Party Va a prender 50 Que me quiero arrebata Party Va a prender 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 No, 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 no Quiero por el 23 que la pone, ya quita eso, voy a partir de otra baile, me fui ahí lejos. El Gunter 22, que lo que es, la ciencia va a haber el show. Robert Lerre, da tu look. Ya. No me dejaste de la fuga, hermano, no dejaste a Hegel. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que tú llamas? Eh, espérate. No, espérate. Dale, dale, pa yo lo veo aquí.